Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima Los emperadores nunca venen Yo quiero oro, yo quiero oro Pierde orito, let's go Me voy a comer un kebab como tu cabeza de grande Andrea, a tu salud Madre mía, pues prepárate para el diarreazo que te va a dar luego ¿Qué te pareció la parte que te envié hace un rato? Muy buena, muy buena, privy Es que no te respondió, buena Juma No juegas con pal letal, no, no está broken Me estoy comiendo una tarde, chiquita Respetada 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 Tezhu, Manco A ver, el Raiz Es pokeable, pero da Un asco del carajo Y más que lleva armadura de hueso No Mini Manute ha muerto Ese nos espanea Mini Manute nos ha dejado Un Lee Sin, eh No me gustan nada los Lee Sin Que hacen la vida imposible Además tiene que estar a punto de gankear Porque a mí me luto 3 Ahí va Hoy ya me han gastado el Flash Ya, ya Ya, ya me tocará Ya, ya me tocará Partiros la cara Fracasado ha muerto Es que no, no No puedo hacer nada aquí Se tira Si no llega a tener Flash Lo mataba Pero este Uy, sí, claro Ni siquiera puedes cuidarte solo Yo lo sabía Que ese Lee va a venir Lo he dicho Digo, va a venir En cualquier momento Pues ahí está Ahí está El fracasado es que es tonto No le voy a decir nada Porque es español Y los españoles son medio monstruos Pero Es el típico tonto Que empieza a baudear a muerte Y que Su redendro y su redendro Y este es El típico rar Este diamante 4 No te compro la cuenta Eso es bien Entonces, como va a ser presionado Yo paso Y sin mancar Yo paso La Al GeFor An ui Que Lo GeFor 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 No quería tirar R Pero es que lo iba a matar de nuevo Vale, toca Ok Buena, mi mamá, que buena El lichido está haciendo bastante bien Bueno, no creo que está haciendo son más eficaces Pero es nuestro Es nuestro Por ahora, por ahora Bueno, no creo que está haciendo Bueno, no creo Que sí, Rai, que es muy bueno El lema de nuevo Mi Buena aumenta un poquito A ver, a ver, es enterando Ay, Dios mío, qué malo es Ay, Dios mío, qué malo es Y me roba la kill Y me roba la kill Bueno, ya está Esta buchi, esta buchi Vaya flash de mierda Tiro, mami Si me da 500 euros, no pregunte Solo dámelo No tengo Ojalá tenelo El lichido, eh Se ha equivocado Querían decir Se no Se no mor Me imagino que se tiene pasajero No, no, en serio El lichido El lichido No se yo si es worth it No se yo si es worth it Mira, mira, mira Es en mi buo, eh Es en mi buo Tijaros que buena el, como El buen flash del Cilean El ray está por ahí Me la quieren liar Me la quieren liar Entre los dos Hombre Bienvenido a su tienda de confianza Alixin Puta, qué ofertón Esa no te la esperaba, eh Esa no, esa no se la esperaba Yo no sabía Me haría liar Con el hito al ray Mitiéndose por pico Digo, uy, qué malo es esto Pero claro Se han comido una buena vida No, 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 no Ah, mira Esa no, 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 no Guardes ¿A igual Sen, se no Ven упara Ya tiene Se va a ver Se va a ver Se va a ver Y Un 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 At Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ando mucho mejor ahora, bro Antes que estaba dormillo Ahora está espabilando Bien Hostia, al rey abajo, ¿eh? Guay, el Lee Sin ha fallado La Q No sé qué me ha pasado ni en la boca Mira, mira, mira Un, dos, tres La tres melliza Un, dos, tres Ahora en catalán No, no, no Guay, guay, guay Guay, guay BAM Va No mata, no mata No mata al trullet Te revientan ¿Qué haces? Si te está pegando el trullet Una paliza Hazle foco a él, hombre Madre de Dios La zapábola que nos va a dar La llama sombría a lo mejor, ¿no? Ha gastado esta flash Ha gastado esta flash ¿Me pilla? Hostia, que buena, chaval No te creo Me iba a tirar full a por ellos Pero hubiera muerto, creo Lo he hecho bien, en verdad El rise El rise El rise, chaval Hay que esperar a les carne Venga, a tu casa, real Lo va a robar Tire R para que no entrara Yo creo que es Nashor, ¿eh? Yo creo que es Nashor, ¿eh? Bad car, ¿no? Que buena, chaval Se la ha llevado a mi dúo Se la ha llevado a mi dúo Tire R para geography Retrofit Que cabrón Bueno, se ha muerto el Trunle Que es lo que me importa Vamos bien Vamos bien, chat El prender, bro, úsalo Ya, si es que lo hago en el combo Pero al parecer no le doy con la flecha al prender, chat Es difícil meter el prender mientras hago el shuffle Y mientras que yo muevo la flecha para hacer todo el shuffle Y tengo que poner la flecha encima del campeón Que está volando por el aire para meter el prender Es complicado A veces me sale, a veces no Pero porque como necesita tanta velocidad de ratón Y hay veces que cuando hay muchos campeones en teamfight Es imposible meterlo en uno Se lo lleva y lo mata, eh Atención Ay, Dios mío ¿Qué hace un mini manute? Espérate un segundo, hombre Si lo tenía al lado iba a pushear Con las prisas Yo iba a pushear eso como un loco, eh El Trunle está pusheando arriba, eh Tira para atrás, tontito El Trunle está terminado Tentito Tentito ¿Quién te muriPhone? ¿Quién te murió? ¿Quién te muriPhone? Senate Inststation Pillamos Drake Que me aseguro Que ahí ya estáis jugando Con fuego Gracias Ok No se acabó No se acabó Que se va a acabar De acuerdo en el video Ahora que se acaben ¿Vosotros creí que lo dejaste Que se escape? Eso no lo hay nunca No te asería nadie Tanto como lo sé yo Pero Eh 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 Cuidado Después de la que le dao Seguro que corre El túnel Ah, salió ¿Qué es lo que? Mitad de vida Te vas a tirar Lee Te vas a tirar Tío, a lo mejor te lo piensas Me están pokeando muchísimo Tira Hay que tirar Hay que tirar ahí Hay que tirar ahí ¿Está muerto? Bueno, me imagino Que se habrá tirado R ¿No? Pero ahora es como me tire Y le parta la cabeza Me mata Me mata Buah, que F F en el chat Buah, me chasean muchísimo Me chasean muchísimo Están locos perdidos Están zumbados Están zumbadísimos Es que no sé en verdad Si vender estas botes Pillarme unas de hechicero Yo creo que es más worth it Pero me tendría que hacer Un Nashor o algo O jugar desde muy atrás Es que con las botas De hechicero Penetro muchísimo más Con el eco también Aunque pega más lento Soul, eh Soul, Soul Drake Soul Drake, Soul Drake Es Soul Drake, eh No, 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 no Vale Qué buena, chaval El Lee Sin la ha hecho bien Pero chaval Un Insect no gana la partida, bro Te lo digo yo Que soy experto en cagarla con eso No, ahora mi dúo coge el Drake Y Soul Uy, 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 uy El Real Le estamos ganando por todos los lados, eh Carín, qué mazazo le han dado Qué buena, chaval ¿Dónde va, tonto? Ay, ay, ay No, pe GG Let's go, chat Let's go Dios Es Ranked, es Ranked Ziquito El ajedrecista y yo Estamos que nos salimos en la Ranked, eh A este paso llegamos a Master Easy Oh, let's go, chat Mira mi daño, papá Poquita broma, poquita broma, eh Con el electrocute Poquita broma Qué partidaza Pues también está grabada para YouTube, eh Chat Así que nada Espero que haya gustado muchísimo Estas runas La forma de jugar Hemos cambiado después las botas Porque era, creo que necesario Eh Espero que haya gustado muchísimo la partida Muchísimas gracias de nuevo Al ajedrecista Por jugar tú conmigo Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado, chat Ahora sirve a Surima